Dos máquinas de emergencias contra incendios, 10 bomberos y 6 ambulancias de la Secretaría de Salud de Medellín fueron necesarias para controlar y atender la emergencia que se registró en horas de la mañana en el barrio Santa Lucía, al occidente de Medellín. Se extrae a la persona, se valora, se encuentra con lesiones leves. En el otro bus encontramos 15 personas también con lesiones leves que fueron valoradas por los bomberos y el grupo de atención prospectaria de la Ciudad de Medellín y trasladada a diferentes centros asistenciales para valoración complementaria. El bus venía por la calle y el otro por la carrera. El de la carrera venía a alta velocidad y le dio al que venía por la calle, que afortunadamente venía vacío, llegando ya a la terminal. El otro iba con pasajeros, unos veintitantos pasajeros. Que donde este no lo hubiera recibido, el que venía con pasajeros mata un poco de gente de ahí. Entonces el que venía por la carrera tiró al otro a la canalización. Aunque las autoridades continúan investigando las causas del accidente, los vecinos del sector denuncian que el exceso de velocidad en la zona es pan de cada día. Se llaman el punto del puente de la muerte. Esa accidentalidad tan miedosa aquí que se pasan los semáforos en rojo, hermano, aquí nadie respeta a nadie el exceso de velocidad, que es lo que mata esto aquí. Y nunca hacen nada. Cerca de tres horas fueron requeridas para sacar el vehículo que cayó a la canalización. Cerca de tres horas. Cerca de tres horas.